¿Está listo? ¿Está listo? Juan Felipe de Calo, de San Mojolistán, de Marjuela ¿Está lo damido? Juan Felipe de Calo, de San Mojolistán, de Marjuela ¿Está lo damido? Llegando de la llanta, una cicle, un cicle de diferencia Los expertos, suben, niveles y suben la temperatura Ahí vienen para el primer lugar, para la primera posición El número 800, el remate final Vienen Juan Felipe de Calo, de San Mojolistán, de San Mojolistán El remate final, el remate final